Hola, va la explicación del kimono multiusos. Tiene espacio como de manga, ahí van los brazos, si quieren, si no, no lo tienen que poner ahí. Y aquí tiene unas cintas. Entonces, podemos pasar las cintas solo por abajo de la espalda y entonces nada más estaríamos amarrando la parte de enfrente. Solo queda amarrada esta parte de enfrente, estos dos lados, y queda la espalda libre, así. Como para volar la parte de atrás. O podemos agarrar también la parte de atrás. Entonces aquí sería de aquí, cruzo atrás, y si lo quiero jalar mucho, entonces se abre mucho adelante, queda así, abierto adelante. Se ve toda la parte de adelante y tapa un poquito. Si no lo jalo tanto, entonces sí puedo tapar adelante, cruzar si quiero, y lo puedo amarrar aquí a la cintura, o lo puedo amarrar más arriba, debajo de la línea del busto. Y entonces ya queda como bata, bata. Igual, tiene buen hito ahí, listo. Puedo dejarlo ahí amarrado, pero no dejar que cubra la parte de atrás, sino jalar hacia adelante, como para que queden descubiertas las piernas de los lados. Y si quiero, puedo hacerle un nudo aquí adelante, para mantener esto, y que no estorbe, y ahí queda como capita. Puedo nada más amarrar flojito atrás, solo como para mantenerlo hacia atrás. Y ahí dejarlo suelto. Puedo cruzar las dos partes de adelante, estas dos partes de adelante, las voy a cruzar, y las puedo amarrar atrás, es una opción. O las puedo amarrar adelante. Entonces puedo amarrar aquí atrás. Y entonces ahí, o puede quedar así igual de capita, o puedo recoger toda la parte de atrás, hasta tenerla aquí arriba, y esta parte ya amarrarla aquí arriba. Y aquí ya queda como una blusa. Le puedo hacer un nudo, y no medio, sino otra vuelta, para que no se deshaga, y ahí ya queda como capita. Puedo cruzar estos de aquí adelante, así como un nudo, y dejarlo flojo, y solo dejarlo aquí, flojito. O puedo llevar estas dos partes hacia atrás. Entonces amarro más, llevo hacia atrás, como si fuera halter, y vuelvo a hacer nudo ahí atrás. Y aquí queda como una bufandilla. Ahí es otro. Y puedo hacer siempre como una falda. Puedo jalar esto, lo subo, queda aquí como lo subo, y aquí amarro. Y ya me queda como un vestidito. Después de este que estaba aquí cruzado, que solo crucé una vez aquí adelante, lo puedo, ah bueno, aquí se quedó el nudo de ahí atrás, lo puedo llevar para atrás encima. Lo puedo llevar para atrás solo abajo, y eso es lo que hicimos hace rato, que quedó capa. O lo puedo llevar hacia atrás encima del otro. Y de aquí lo que puedo hacer es ir sacando el otro por arriba. Bueno, hay que hacer el nudo de ahí. Después de hacer el nudo de aquí, me lo puedo llevar adelante y hacer otro nudo, o hacerle doble nudo atrás. Y de aquí puedo ir sacando para que no quede tanto espacio ahí atrás. Y después, esta parte que queda aquí colgando, la puedo abrir y la puedo amarrar aquí adelante como una pequeña faldita. Las posibilidades son infinitas con todas estas prendas. Aquí puede ser como una faldita pequeñita, una mini batita, o puedo subirlo hasta la cintura, que sería aquí abajo de lo que amarramos, y hacer otro nudo aquí adelante. Y listo, ahí está como otra blusa. También puedo, nada más, hacer el nudo adelante, pasarlo por atrás, dejarlo con el nudo atrás, dejarlo con el nudo adelante, como quieran. Y con la parte, lo voy a hacer ahorita de nudo atrás, y con la parte de atrás que queda colgando, traerlo de lado. Nada más para que pueda seguir moviendo este brazo, jalo el brazo, llame despacio, y con esto me doy vueltas, las vueltas que les dé, y al final lo meto por abajo y sale hacia arriba. Y ya tengo ahí igual otra. O sea que esta bata ya puedo usar como blusa. Lo pueden poner con jeans, ahorita lo pongo con jeans para que vean. También lo puedo utilizar al revés, o sea que quede la abertura atrás, como batita incómoda de hospital. Pero entonces ya queda como más vestidito. Entonces de aquí lo que puedo hacer es ahora cruzar los dos de atrás. Amarrarlos adelante. Y de aquí empezar a sacar, ahora hacerlo al revés. Entonces cruzo aquí. Puedo hacer un moño. Y empiezo a sacar esta parte de adelante. Y ahora el de adelante es el que me sobra, es el que o puedo hacerle el nudo atrás, nada más que aquí sí quedaría de batita de hospital enseñando todo, o lo puedo subir por abajo del moño, y hacer un nudo atrás. Y ya me queda otra, pero todo tapado aquí adelante. Este es el kimono pijama. Kimono pijama. La otra es, lo tengo adelante. Ahí parezco menos ilusión cuando está en el hospital, o no sé en dónde está. Y jugar con las partes de los lados, pero cruzando por atrás. cruzo por atrás, cruzo por atrás, cruzo adelante, vuelvo a cruzar atrás, y ahora este me lo llevo de lado, que es lo mismo que hicimos hace rato, hacia atrás, pero ahora hacia adelante, y ahora no queda abierto aquí adelante, queda cerrado. Lo paso por abajo, y ya lo tengo atrás abierto. Y bueno, este es el jumpsuit, que esta es la parte de abajo, esta es igual en todas, lo que voy cambiando es el kimono, la batita, estos son shorts, son chiquitos, y tiene tiras para amarrarse arriba, y lo pueden amarrar así nada más arriba, o lo pueden cruzar para llevar adelante, y queda un pequeño moñito aquí adelante, si quieren como abajo de la línea del busto, aquí lo puedo amarrar. Y ya queda como detenida esta parte, y queda cruzado atrás, en lugar de quedar nada más colgando las tiras adelante. Y miren, de verdad es un kimono que se puede poner para salir a la calle, así, con unos jeans y un tie-top, así. Se ve bien así también. Igual, lo mismo, lo podemos cruzar, ahora ya lo podemos usar más como playera, entonces puedo hacer el nudo aquí, dejarlo flojito para amarrar atrás, y lo que sobra, lo subo, agarro las orillas, y lo paso, lo puedo dejar abajo, lo puedo dejar arriba, lo puedo subir más, y hago mi nudo, aquí adelante igual, nudo, y una tercera vuelta, para que no sean dos nudos pegados, sino como que son tres y la vuelta, y ahí ya me queda una blusita, o puedo esto, lo que hicimos hace rato, traerlo de lado, cruzarlo, y al final, llegar adelante, y sacarlo por aquí, o lo puedo solamente amarrar una vez, igual, lo puedo amarrar abajo, acuérdense que si lo jalo mucho, ya queda abierto aquí adelante, si no lo quiero tan abierto, pues no jalo tanto las tiras, igual aquí puedo hacer el moño aquí, o jalarlo y hacer el moño atrás, o puedo agarrar también la parte de atrás, entonces aquí, amarro la parte de atrás, igual si jalo mucho, entonces abro adelante, queda abierto, y queda como batita, y si no, queda más cerrado como vestido, lo mismo que así, puedo cruzar, y ahora agarrar por adelante, por encima, perdón, por encima de lo de atrás, regresar adelante, hacerlo como más arriba, para que la parte de atrás, cuando la amarre, quede abajo, dos nudos, o tres vueltas, jalo lo de arriba, y lo mismo aquí, y aquí lo puedo hacer así, todo junto, o puedo hacer la mini, mini faldita que hicimos hace rato, que sería de aquí, agarrar por aquí abajo, subir, y esto, amarrarlo, y si lo quieren más cortito, lo jalo más arriba, y ahí queda más como blusón, oh, solo lo dejo así, libre, miren qué bonita huella, y lo mismo, también lo puedo usar al revés, y ahora sí, queda como bata de hospital, sí, pero pues ahora no importa, porque ahora sí, traigo algo que tape, entonces, igual lo mismo aquí, puedo amarrar, voy a empezar a sacar aquí, tela, para que no quede, todo hacia abajo, los dos de atrás, los voy a cruzar, y a traer hacia adelante, aquí otra vez nudo, y ahora lo de abajo, voy a repetir igual, pero al revés, entonces lo de abajo, lo voy a agarrar todo de las orillas, y eso me lo voy a llevar atrás, y listo, ya quedó blusita, cerrada adelante, abierta atrás, disculpen ahí la etiqueta, hay mil 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 cosas, que pueden hacer con este kimono, también si estoy playa, lo quiero usar como vestido strapless, lo puedo amarrar como vestido strapless, sería aquí, junto todo, todo lo de las mangas, para que quede aquí, y pueda cruzar, agarrando toda la tela, bueno, no sé si estoy en la playa, estoy en donde me dé la gana, y quiero usar un vestido así, como una salida de playa, es todo, todo en uno, doble, hago un nudo aquí, y me van a sobrar, me van a quedar las mangas, ahí largas, en medio, estas, y ya con estas igual puedo jugar, salida de playa, lo que quieran pueden hacer, puedo hacer una falda, puedo hacer lo que quiera, de verdad, con esto, listo, espero que les haya gustado, hay mil maneras, de jugar con el kimono, y con todas estas prendas multiusos, si tienen duda de alguna, escríbanme, yo los hago, entonces pedidos ahí conmigo, ahí me ponen un mensaje, ya nos ponemos de acuerdo, y se los mando, a cualquier parte del país, o del mundo, bye, bye,